Muy buenas tardes, gracias por sintonizar esta conferencia de prensa a través de las distintas plataformas de los medios de comunicación, donde las autoridades de gobierno nos darán el balance y actualización de la situación y esfuerzos conjuntos de cómo Costa Rica enfrenta la emergencia por el COVID-19. Saludamos a las autoridades que nos acompañan este jueves 12 de noviembre, el presidente de la República, el señor Carlos Alvarado, el ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, el viceministro de Salud, el doctor Pedro González, la coordinadora del programa ampliado de inmunizaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social, la señora Leandra Abarca y el asesor legal de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Eduardo Mora, quienes nos conversarán sobre la logística que se ha planificado para la vacunación contra el SARS-CoV-2. El presidente de la República deberá retirarse posterior a la participación de los jerarcas para continuar con la atención de sus actividades. Les recordamos que para consultar las medidas de restricción, operación, países permitidos, lista de requisitos turísticos y las alertas en los distintos cantones, pueden visitar el sitio presidencia.go.cr barro inclinada alertas. Repetimos presidencia.go.cr barro inclinada alertas. A continuación, escucharemos el mensaje del presidente de la República, el señor Carlos Alvarado Quezada. Muy buenas tardes, señor presidente. Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión, al señor ministro, al señor viceministro, a la representante de la Caja y al señor representante abogado de la Comisión Nacional de Emergencias. El día de hoy compartimos con el país el anuncio de que Costa Rica, a través de sus diferentes instancias, ha firmado ya el acuerdo para tener acceso a la vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19. Esta es la vacuna desarrollada entre AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Esto completa el pool de vacunas que hemos venido trabajando en los diferentes acuerdos, uno primero con el mecanismo llamado COVAX, otro con la empresa Pfizer y este tercero que anunciamos el día de hoy con la empresa AstraZeneca. Esto garantizará una cobertura amplia a toda nuestra población que así lo requiere para la vacunación y para protegernos frente al COVID-19. Este ha sido un trabajo arduo de la Comisión de Vacunas, el cual quiero reconocer porque se ha hecho un trabajo técnico, un trabajo de altísima calidad para hacer la selección de los distintos, de las distintas propuestas que se le plantearon al país. También de la Cancillería de la República, haciendo los distintos contactos y trabajando con la Comisión de Vacunas, de la Caja Costarricense del Seguro Social, de la Comisión de Emergencias, que será el órgano a través del cual se llevarán adelante las compras, así como el Ministerio de Hacienda, que designó los recursos necesarios para que podamos tener acceso a estas vacunas. Lo importante hoy es que el Gobierno de la República ha llevado adelante las acciones para proteger a las familias costarricenses y estamos procurando ese acceso pronto, oportuno, para poder vacunar a nuestra población y que llegue ese momento deseado, el que todos esperamos, en que ojalá muy prontamente, podamos abrazarnos nuevamente, podamos retomar todas las actividades y podamos sacar adelante a nuestro país con empleo, con bienestar, con salud y con dicha para la población costarricense. Ese es el anuncio que el día de hoy estamos compartiendo con la ciudadanía costarricense. Muy buenas tardes. Muchas gracias al Presidente de la República, el señor Carlos Alvarado Quesada. A continuación, escucharemos al Ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Muy buenas tardes, don Daniel. Muy buenas tardes al señor Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, al Viceministro de Salud, Pedro González, a la doctora Leandra Barca, a don Eduardo. Muchas gracias por estar acá presentes en caso de los que han venido trabajando técnicamente en la materia de vacunas para COVID-19 y otras vacunas. Y a todos los que están presentes y siguiendo la transmisión. Un saludo muy efusivo. Al ser 12 de noviembre, el país tiene un registro de 1.171 casos nuevos de COVID-19. De estos, 264 fueron confirmados por nexo epidemiológico y 907 por laboratorio. En total, el país asciende a la suma de 120.939 casos confirmados por COVID-19 desde que se reportó el primer caso el 6 de marzo pasado. Tenemos 74.255 personas que han registrado un estatus de recuperación. en el estatus de hospitalización. Hay 489 personas que están hospitalizadas. 191 están en cuidados intensivos con edades que van desde los 25 hasta los 90. Para hoy se reportan 14 lamentables personas que han fallecido relacionadas con el COVID-19. Nuestro más sentido pésame a todos, todos familiares y allegados de esos 14 y todos los que han fallecido relacionados al COVID-19. Son 10 hombres y 4 mujeres. Así como se ha mantenido la tendencia de que hay más mortalidad, más muerte en hombres que en mujeres. Así se registra también hoy. Con edades que oscilaban, oscilan desde 49 hasta 99 años. En total, el país llega a un registro de 1.527 decesos que han estado relacionados con el COVID-19. Y aquí también, como indicaba, se ve la diferencia entre mujeres y hombres. 577 son mujeres, 950 son hombres. Y han fallecido personas tan jóvenes como los 9 años, hasta personas tan longevas como los 101 años. Y el registro sí es claro en que dentro de todo ese rango de edad, la gran mayoría han sido personas adultas mayores. Son 1,031 adultos mayores de esos 1,527, seguido por 494 personas fallecidas adultos y dos menores de edad. Y yo aquí quería recalcar un asunto importante con respecto a esto de las vacunaciones. Y es que hay que hacer la diferencia entre un tratamiento y una vacuna. Lo que estamos, lo que el presidente ya se refirió hoy, la vacuna, es una forma en que el cuerpo, el organismo, desarrolla, cuando recibe esa vacuna, las sustancias que contienen esa vacuna, que justamente son, en esencia, partículas virales que no tienen la posibilidad de enfermar, sino que lo que hacen es estimular el sistema de defensas para que desarrolle las defensas propiamente, los anticuerpos, que entonces hace que se prevenga la enfermedad o, en muchos casos, si ocurre la enfermedad, el cuadro sea mucho menos grave. Es muy diferente una vacuna que lo que hace es prevenir, adelantarse a la infección y evitarla o disminuir, en muchos casos, su gravedad a un tratamiento como lo ha sido el suero equino, que ese se administra cuando ya la enfermedad, cuando ya la infección ocurrió y ya la persona se perfila hacia un cuadro grave, entonces se le administra el suero equino que son anticuerpos, pero que son producidos fuera de la persona. Entonces hay que también hacer esa diferenciación porque el mundo ideal o lo más, lo que uno podría aspirar es la vacuna en el sentido de que previene, de que evita que la persona se enferme y que además tiene un efecto, cuando empezamos a vacunar a muchas personas, tiene un efecto de escudo protector en mucha de la población porque justamente hace que si una persona ya tiene sus anticuerpos y la otra persona que está cerca también y otra que se relaciona con esas también, hace que se haga como un escudo, o sea que el virus por ahí no puede pasar. Entonces yo sí quería hacer esa diferenciación entre lo que es tratamiento, que es para personas ya infectadas, cuando ya es un poco tarde, aunque todavía no tanto, porque lo que buscamos es que la persona no fallezca y una vacuna, que en realidad lo que hace es prevenir, evitar incluso que el virus ingrese, o que más bien que no que ingrese, sino que que provoque una enfermedad aguda. Y también quería resaltar que han estado cada vez más avanzando estudios que soportan que el uso de las mascarillas no solamente protege a los que están alrededor de los que están usando las mascarillas, sino que también protege en un porcentaje alto a las personas que las utilizan. O sea que si la mascarilla se usa adecuadamente, también protege al que está usándola. Y por eso se hace también muy importante que no olvidemos que la mascarilla no se debe usar por debajo de la nariz, no debe dejar las fosas nasales descubiertas, porque entonces por ahí puede ingresar el virus y enfermar a la persona que está usando la mascarilla de forma incorrecta. Entonces también, además de que protege, y el mismo uso protege, tenemos que aprender a usarlas correctamente. Y recordemos que si ya está húmeda, hay que cambiarla. La mascarilla no es para usarla todo el día seguido sin reemplazarla. Muchas gracias. Muchas gracias al Ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, por el detalle ofrecido. A continuación escucharemos al Viceministro de Salud, el doctor Pedro González. Muy buenas tardes, doctor González. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los que están viendo la transmisión. Como dijo el señor presidente, el día de hoy logramos finalizar la firma del convenio con AstraZeneca para tener acceso a su vacuna, que fue desarrollada en conjunto con la Universidad de Oxford. El país firmó un acuerdo para tener un millón de dosis de la vacuna. Estos son dos dosis, entonces esto es suficiente para aproximadamente medio millón de personas. Se estima que esta vacuna estará disponible a partir o durante el primer trimestre del 2021. Deben resultar exitosos los ensayos clínicos que están en este momento en progreso. Esta vacuna está en fase 3 de investigación en humanos y el costo será de 4 dólares. La empresa la da a precio de costo. Sin embargo, el precio no incluye los gastos de distribución que serán adicionales. En este momento los ensayos clínicos fase 3 se están desarrollando en Reino Unido, Estados Unidos y Brasil. Hay también en desarrollo estudios clínicos fase 1 y 2 que están en curso en Sudáfrica, Japón, Kenia y Rusia. Estos ensayos determinarán la protección de la vacuna contra COVID-19 y medirán seguridad y respuesta inmunológica de los 50 mil participantes que están en estos estudios. Sin embargo, es importante aclarar que ya hay publicaciones de resultados de las primeras fases de investigación y en esto se basó la Comisión Nacional de Vacunas y el equipo técnico para seleccionarla, entre otros aspectos. Como dijo el señor presidente, tenemos también un acuerdo firmado de adhesión al mecanismo COVAX que garantiza la vacunación para un poco más de un millón de personas, poco más de dos millones de dosis. Y con Pfizer para la inmunización de aproximadamente un millón y medio de personas, o sea, tres millones de dosis. Con eso en total tendríamos vacuna asegurada para tres millones de habitantes. Población en riesgo. Las compras de vacunas se están realizando mediante el Fondo Nacional de Emergencias, los está haciendo, los está ejecutando la Comisión Nacional de Emergencias y la Caja Costa Ricense, el Seguro Social, funge como unidad ejecutora. Este es un avance muy importante en la tarea de prepararnos para vacunar a la población cuando las vacunas estén disponibles en el mercado. Es resultado de un gran trabajo que se ha hecho en forma interinstitucional, lo mencionó el señor presidente. Y creemos que Costa Rica va a ser entre los países, entre los primeros países que reciban dosis de vacunas. Así que es una buena noticia y un paso más en la lucha contra el COVID-19. Muchísimas gracias. Muchas gracias al viceministro de Salud, del doctor Pedro González. A continuación escucharemos a la coordinadora del Programa Ampliado de Inmunizaciones de la Caja Costa Ricense de Seguro Social, la señora Leandra Abarca. Muy buenas tardes, doña Leandra. Muy buenas tardes, buenas tardes, señor presidente, jerarcas presentes. Buenas tardes a todos los que están viéndonos a través de la conferencia. Realmente el conocer que una vacuna ya está cerca de poder aplicarse en la población de Costa Rica para poder disminuir la transmisibilidad de este virus es un elemento muy esperanzador en todos nosotros. Desde la institución de manera paralela a como se ha hecho a nivel nacional con todas las instituciones involucradas, hemos estado trabajando en los diferentes ejes de acción que van a garantizar que esta vacuna se pueda aplicar con calidad en cada una de las poblaciones que así estén definidas. Entonces, hemos estado trabajando en ejes de documentación de referencia, en toda la parte de la planificación de la logística y la operativa de poder llevar esta vacuna, como siempre se ha hecho a cada uno de los diferentes puntos del país en donde exista un vacunatorio. Hemos estado trabajando en todo lo que es la parte de supervisión, de monitoreo, en poder contar con estos instrumentos que nos van a facilitar que esta ejecución se pueda hacer en todo el país. Ciertamente es un desafío porque no solamente tenemos la expectativa de esta vacuna, sino que también sabemos que algunas de ellas cuentan con características diferentes. Sin embargo, todo se está trabajando y planificando de tal manera que podamos, con las características conocidas, con los insumos que ya tenemos dentro de la institución para el programa de vacunas y con otros insumos que se están adquiriendo a través del país y de la Comisión Nacional de Emergencias, poder operacionalizarla sin ningún problema en todos los evais y vacunatorios. Realmente el contar con un trabajo tan planificado en todos los niveles de gestión, desde central hasta local, es lo que va a garantizar esa calidad en esa vacunación. Y ya empezamos con ese procedimiento de capacitación en cascada para poco a poco ir preparando también a ese nivel local que es la esencia del programa de vacunación en el país. Muchas gracias. Muchas gracias a la coordinadora del programa ampliado de inmunizaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social, la señora Leandra Abarca. Procedemos a despedir al señor presidente de la República, quien debe continuar con la atención de sus actividades, a quien le agradecemos su compañía esta tarde. Muchas gracias, señor presidente. Mientras el señor presidente se retira, le recordamos que para consultar las medidas de restricción, operación, países permitidos, lista de requisitos turísticos y alertas en los distintos cantones, puede visitar el sitio presidencia.go.cr barra inclinada alertas. Repetimos, presidencia.go.cr barra inclinada alertas. Iniciamos con el periodo de consulta de los colegas que se encuentran de manera presencial en el auditorio de Casa Presidencial. El primer colega es Tomás Gómez, del medio digital El Observador. Muy buenas tardes, Tomás. Buenas tardes para todos. Quería consultarles un par de detalles logísticos sobre estas vacunas que se están anunciando. En primer lugar, si esta de AstraZeneca demanda los mismos requisitos logísticos de la de Pfizer. Pfizer anunciaba, por ejemplo, una temperatura específica para mantener las vacunas, una parte complicada para logística, si en este caso vamos para la misma situación. Y en el caso de la de Pfizer, si ustedes podrían precisarnos cuál es el precio, dado que hoy de esta sí nos dan un poco más de datos. Luego, para saber, una vez que empiece la vacunación, sabemos que no todas las dosis van a estar disponibles. Hay un grupo de población prioritaria. Ustedes habían anunciado adultos mayores, personal de salud, pero al tener una situación de que no son todas las vacunas las que vienen, cuál va a ser la, si podemos decir, la más prioritaria de todas las poblaciones para recibir la vacuna. Y finalmente, don Daniel o don Pedro, si nos pueden precisar, qué está pasando con el dato de recuperados, porque nuevamente estamos notando un rezago importante, sobre todo en la última semana. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. No sé si el ministro o el viceministro responden a la consulta. Escuchamos al viceministro de salud, el doctor Pedro González. Muchas gracias por sus preguntas. La vacuna AstraZeneca en realidad tiene condiciones de temperatura más similares, más bien a otras que ya recibe el país. Entonces, no requiere unas condiciones de baja temperatura, sino que pueden ser estables entre 18 grados, que es lo común entre estos biológicos. Quiero aclarar también que el país, en el caso de la vacuna de Pfizer, desde antes de escoger esa vacuna y antes de firmar el acuerdo, se analizó si se podía o no, si las condiciones logísticas iban a permitir una vacunación adecuada. Y por eso fue que se determinó que esa podía ser una de las candidatas más importantes. Todo eso fue analizado por los equipos técnicos, Convención Nacional de Vacuna, PAI. Y bueno, vamos en esa línea. ¿Cuál era su otra pregunta? Perdón. El costo de la vacuna de Pfizer, si conocíamos el detalle. El costo de la vacuna de Pfizer todavía no lo podemos dar. Pfizer ha anunciado algunas cosas públicamente, como que algunos de sus costos varían dependiendo del país y de las condiciones. Eso lo ha dicho públicamente. En este momento todavía no podemos dar el costo aproximado hasta que Pfizer termine las negociaciones con otras latitudes. Gracias. Y el tema de los recuperados, si usted o Daniel lo puede precisar, por favor. Escuchamos al Ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Sí, en realidad, bueno, recordemos en esto ha habido ajustes que se han venido teniendo que hacer en el camino y también se ha venido reforzando con contrataciones a través de la Comisión Nacional de Emergencias en las últimas semanas para justamente reforzar mucho el trabajo de seguimiento de contactos y los datos de recuperados. Nosotros ya esperamos que podamos elevar la cantidad de recuperados de registro en el mes de noviembre. No sé a qué porcentaje, pero sí se está trabajando para acelerarlo lo más posible. Pero en esto podemos tener justamente vaivenes, porque esto depende mucho también de los flujos de información y del trabajo que se hace a nivel local. Sabemos que también la cantidad de casos registrados en los niveles que han tenido más concentración ha tendido a disminuir un poco y eso va a ayudar también a descongestionar las rutas para poder tener un mejor registro de los recuperados. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias, don Daniel. Escuchamos a Óscar Ulloa de Noticias Repretel. Muy buenas tardes, Óscar. Buenas tardes a todos. Para el ministro o viceministro de Salud, tengo unas preguntas acá que me piden hacer. Quisiéramos saber si está considerando el Ministerio de Salud la utilización de anticuerpos monoclonales luego de que esta semana la FDA permitiera el uso de emergencia o si esperarán más estudios. Esto fue lo que utilizó el presidente Trump después de salir del hospital. Esa es la primera. La segunda, relacionado con el tema de la vacuna de Pfizer, ¿qué tan fácil será mantener la cadena de frío en el país? Si se necesitará inversión adicional para llevar la vacuna a los centros médicos. Y, don Daniel, yo le quería preguntar del proyecto sobre cáñamo y cannabis medicinal. El gobierno, la presidencia, manda ayer una carta a los diputados diciendo que por un asunto de seguridad y de salud pública no apoyan el cannabis medicinal que se tramite en este proyecto de ley. Quisiera primero su posición, por qué hay un riesgo a la salud pública si se desarrolla la industria del cannabis medicinal y cuál es la postura del Ministerio de Salud. Muchas gracias. Muchas gracias. Escuchamos al Ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Y, posterior, tal vez, doña Leandra puede aportar para lo de la cadena de frío. Bueno, sí, con respecto a las preguntas de anticuerpos monoclonales en Costa Rica, lo que tenemos más cercano son los anticuerpos generados a nivel de suero equino. Los anticuerpos monoclonales en realidad son tecnologías mucho más costosas y que los estudios empiezan a demostrar cierto beneficio, pero todavía, como se indicaba, no es que tampoco hay mayor estudio. O sea, eso tiene que estudiarse mucho más y tener mucho más claridad para su uso mucho más generalizado. Sin embargo, pues, en algún momento, si fuera que el precio, digamos, lo permite, y hay estudios más fuertes y hay disponibilidad, porque recordemos que en esto no se trata de que uno leyó en tal medio de comunicación que ya existe un nuevo tratamiento. Hay que ver mucho la parte de disponibilidad, de accesibilidad, y también de que ese tratamiento, como les digo, tenga todo un sustento estadístico fuerte para considerarlo como una herramienta útil. Con respecto a la vacuna de Pfizer y la logística, obviamente la doctora Abarca puede referirse mucho más. Eso ya se ha considerado y ella nos va a explicar que básicamente ya está contemplado el asunto del manejo de esas variantes que pueden presentarse con la logística. Y con respecto al proyecto de cáñamo y cannabis medicinal, nosotros hemos estado completamente de acuerdo con el proyecto de cáñamo y en el caso de la cannabis medicinal, también se ha ido avanzando con respecto a los estudios que permitirían en algún momento tener acceso para los pacientes que lo requieran así, pero estamos conscientes de que tiene que ser, en el momento en que el país tenga todas las condiciones, todo el desarrollo necesario de la plataforma para garantizar que no va a haber vulnerabilidad en otras áreas tan importantes, ¿verdad?, como lo es seguridad nacional e incluso en otras áreas también de contrabando, ¿verdad? Hay otras cosas que se pueden presentar al respecto. Entonces, la cannabis medicinal tiene un acervo de evidencia que va creciendo con respecto a sus usos. Todavía no hay una uniformidad clara con respecto a cómo se debe usar, pero sí estamos conscientes de que el país tiene que avanzar para cuando, en el momento en que ya se tenga la posibilidad de producción para ese fin específico, sea bajo el mayor grado de blindaje para que no hayan fugas o otros problemas colaterales relacionados. ¿Para ustedes el país es que no está listo, entonces? Tiene que avanzar en una serie de situaciones para poder, como le digo, blindar al máximo ese uso, esa producción. Perdón, ministro, pero entonces usted sí reconoce como ministro de Salud que la cannabis medicinal puede ser una buena industria en el país. Sí podría dar ayuda a muchísima gente que lo necesita y que sería necesaria en Costa Rica o no. Es que, o sea, no entiendo. Usted me dice que sí hay estudios, que bueno, se puede avanzar en eso y la ley daría un marco regulatorio para avanzar en eso, para entrar en eso. Pero la carta que manda la presidencia ayer a los diputados es como no. Cannabis medicinal no por un asunto de salud pública. Lo que quiero saber es cuál es el riesgo para la salud pública que se apruebe ese proyecto tal cual. Es más un asunto de seguridad pública. El asunto de salud pública, pues obviamente si existe, es que por eso, si no blindamos el asunto de la producción y empieza a usarse con otros fines que no son medicinales, que son bajo un estricto protocolo, ¿verdad?, de uso y de producción y de toda la cadena, que significa eso, empieza a usarse para otros asuntos que sí. ¿Cómo se usa actualmente, don Daniel? Como adicciones, por ejemplo, ya uso recreativo difundido. Yo sé que hay países en que sí se ha probado el uso recreativo. En realidad, eso puede provocar mucho problema asociado al uso, ¿verdad? Y eso, yo siento que el país en este momento no está discutiendo sobre uso recreativo o no. Pero eso no es lo que pasa actualmente, ministro, y perdón que me extienda. O sea, actualmente con el mercado ilegal y el narcotráfico, eso es lo que pasa. Sí, pero en este caso sería justamente el Estado produciendo para un fin medicinal, pero si no se hace esa producción de la forma más blindada posible, se va a prestar para otros asuntos que pueden complicar el desarrollo de la sociedad como un todo. Y la última pregunta, otro tema, don Daniel, perdón, que hay dudas de algunos padres de familias con el tema de los protocolos de graduaciones. Que me piden que haga la pregunta. Que se limitó solo a un acompañante, ¿verdad?, sin tener en cuenta, y lo voy a leer tal cual me lo plantean, el aforo y las condiciones del centro. No sé si hay posibilidad de variar eso, ¿por qué lo tomaron de esa forma esa decisión? Sí, en ese sentido, lo que el Salud estableció es que mientras se cumplan con las condiciones sanitarias que se requieren de acuerdo a la capacidad de aforo y la logística del evento, eventualmente sí se podría permitir más de un acompañante. Pero eso va a depender mucho de las condiciones propias. Yo creo que ya en eso justamente hay una coordinación para hacer esa aclaración en los siguientes momentos, pero ya al MEP le corresponderá hacer ese abordaje de esa aclaración. Muchas gracias al ministro de Salud. Escuchamos a la doctora Abarca sobre el tema de la cadena de frío. Gracias. Bueno, en relación a la cadena de frío, realmente ese es uno de los elementos críticos para la estabilidad de cualquier vacuna. La vacuna de Pfizer tiene temperaturas que no son habituales, pero como bien lo han mencionado los dos jerarcas en salud, previo a la escogencia de cualquiera de las vacunas, se hizo un análisis científico, técnico y de poder aplicar y mantener estables estas vacunas. En este momento existe la posibilidad de mantenerlas estables mediante dos escenarios o dos posibilidades cuando ya tengamos insumos que estamos adquiriendo a través de la Comisión de Emergencias que van a permitir mantener estables estas vacunas y también tenemos otro mecanismo, otro procedimiento cuando por si en algún momento antes de que estén los congeladores de ultrabaja tengamos las vacunas, las mismas puedan ser aplicadas. La ejecución va a ser diferente a lo que habitualmente conocemos, pero siempre va a llegar pues a la población vulnerable. Muchas gracias a Oscar, muchas gracias a la doctora Abarca. Vamos a proceder a realizar la lectura de algunas consultas que nos enviaron los colegas mediante vía remota. La primera consulta es para el viceministro de Salud y la realiza el medio digital ameliarrueda.com. Autoridades han mencionado que esperan iniciar la vacunación durante el primer trimestre. Se tiene estimaciones de cuántas personas se podrían vacunar en ese primer lote. Algunos países han expresado intenciones de vacunar en centros públicos como centros de convenciones y estudios. En Costa Rica, y estadios, perdón. En Costa Rica, ¿cuál va a ser la logística de la vacunación? Escuchamos al viceministro Pedro González. Gracias. Como se ha comentado anteriormente, y por varias razones, incluyendo la capacidad de producción que tienen las empresas, que tienen que distribuir vacunas a nivel mundial, la vacunación se va a hacer durante el año, durante todo el año. Se quiere empezar lo más pronto posible. El plan de vacunación específico está en proceso de desarrollo. Evidentemente, lo que se quiere es, primero, el objetivo es reducir muertes. Entonces, primero, poblaciones de riesgo. Pero el plan está en este momento en desarrollo. El Pai, el Programa Ampliado de Inmunizaciones con la Comisión de Vacunas, está revisando esos temas en detalle, que son meramente técnicos. Con respecto a la logística, tal vez ahora la doctora Barca amplíe un poco más para responder eso. Lo otro que quiero decir es que el país tiene un sistema de vacunación muy sólido, muy fuerte. Tiene ya amplia experiencia, tiene coberturas de vacunación muy altas. Entonces, no hay temor en cuanto a los retos que pueda generar esta campaña para COVID. Gracias. Muchas gracias. Escuchamos a la doctora Barca para precisar la parte de la logística. Bueno, en relación a la logística, realmente, como bien menciona el viceministro, todavía está en análisis para poder encontrar todas las estrategias posibles que permitan de manera segura, y eso es algo muy importante, aplicar la vacuna en la población. Tenemos que tomar en cuenta elementos como, por ejemplo, la capacidad de disponibilidad de vacuna. No toda la vacuna va a llegar en el mismo momento. De igual manera, hay que tomar en cuenta la capacidad instalada de vacunación. Entonces, todos estos elementos se toman en cuenta para poder hacer las estrategias. Podemos estar seguros que las estrategias que se van a establecer van a llegar a toda la red de vacunatorios de la institución y a toda la población de riesgo. Ahí ocupamos, ciertamente, en su momento, el apoyo, así como es un desafío para el país y las instituciones involucradas, también tiene que ser un desafío compartido con la población, porque en su momento, cuando esto ya empiece a aplicarse, pues vamos a tener que establecer características diferentes, por lo que les mencionaba, de que la vacuna va a tener cierta estabilidad en cierto momento, no es como cualquier otra vacuna, pero va a estar en toda la red de servicios de la institución, en todos los vacunatorios del país. Muchas gracias a la doctora Abarca. Las siguientes dos consultas son para el doctor Salas. La primera la realiza TCR Noticas e indica, el 3 de noviembre usted hace un llamado vehemente a no bajar la guardia en diciembre. Inclusive, explicó los riesgos de contagio en grupos de seis personas. Un día después, la Municipalidad de San José anuncia que se avalaron los protocolos para realizar los toros a la tica sin público con 50 toreros. Doctor, no cree que es contradictorio llamar a cuidarse, pero al mismo tiempo dan visto bueno a estos permisos, tomando en cuenta que con un único torero que salga eventualmente positivo, el resto entran en la lista por nexo. Un ejemplo de ello es la cantidad de casos por día que se sigue anunciando. ¿Qué explicación nos puede dar al respecto? Sí, vamos a ver. Recordemos, cualquier actividad del momento que uno sale de la casa conlleva un riesgo. Entre más capacidad haya de supervisión y el cumplimiento de los protocolos que están establecidos, ese riesgo se lleva a un nivel menor. En el caso de los toros a la tica, existe un protocolo que va a haber una supervisión muy rigurosa que se cumpla con todos los requerimientos necesarios. Entonces, ahí, desde el momento de alimentación, la manera en cómo se van a manejar esas burbujas, toda la manera de lavado de manos, del uso de las mascarillas, todo va a estar estrictamente supervisado. Y el llamado a que nos cuidemos en realidad surge más porque sabemos que... Recordemos que el llamado que yo he hecho va en dos sentidos. Uno, en los ambientes familiares, lejos de lugares donde hay supervisión por parte del administrador o el dueño del local, en lugares familiares, si empezamos a romper burbujas, pues obviamente esto puede provocar de forma simultánea un aumento muy estripitoso de casos que puede llevar a lo que hemos tanto tratado de evitar, que es el colapso del sistema de salud. Y el otro es justamente a los encargados de la supervisión y la aplicación de los protocolos a que estén siempre muy dispuestos, muy atentos a que esos protocolos se estén aplicando de forma satisfactoria. Entonces, en ese sentido, como le digo aquí, hay una supervisión súper estricta de que se cumplan una serie de protocolos que justamente buscan llevar a el grado más mínimo el riesgo posible de infecciones. Acontecer.cr consulta. En el país han habido pruebas para detectar el COVID-19 en productos importados. Esto porque se han registrado infecciones en China relacionadas con cámaras frigoríficas y tienen sospechas de que el virus se puede propagar a través de envases congelados. ¿Cuál es su opinión de que España esté pidiendo prueba PCR negativa a turistas provenientes de Costa Rica? Sí, con respecto al primer punto, son más que todo hallazgos más casuales. No son formas de transmisión que se han considerado sostenidas o que se han considerado de forma masiva. Entonces, empezar a hacer pruebas para asuntos que son más casualidades o hallazgos que no tienen mucha fuerza desde el punto de vista de una transmisión sostenida o importante sería en realidad direccionar recursos de una forma errónea. Entonces, yo lo que sí considero es que cualquier, como hemos indicado, cualquier objeto eventualmente que se adquiera afuera, lavarse bien las manos después de tocar esos objetos o bien también puede haber algún tipo de desinfección al objeto si es que se va a consumir en algún lado y siempre y en cuanto el objeto permita ese tipo de desinfección, porque no todo se puede desinfectar. Pero sí hay que redireccionar bien los recursos a lo que tenga más sustento desde el punto de vista de evidencia de transmisión. Y con respecto a las pruebas que pide España a los costarricenses, pues, obviamente ellos pueden hacerlo. Ya hemos hablado mucho de que las pruebas, pues, entre más lejanas al momento de ingreso, pues, hay más probabilidades de que en algún momento el virus se desarrolle y que se manifieste como positivo. Entonces, por eso incluso es que nosotros también lo quitamos. Porque era, incluso recordemos que las PCR, que son las pruebas de diagnóstico, pueden persistir positivas dos meses o incluso más en un porcentaje nada despreciable de personas que ya no están replicando el virus. Tuvieron el virus, pero ya el virus dejó de reproducirse, dejaron de infectar a otras personas, pero los restos de ese virus que quedaron en las secreciones o en las células respiratorias pueden estar o persistir positivas por varios meses incluso. Entonces, también entramos en un mundo ahí como muy indefinido con respecto a las pruebas para ingreso, pero claro que ellos pueden hacerlo en ese sentido y pueden pedir lo que ellos consideren. Nos queda una última consulta. Don Daniel, que la realiza Mundo Escazú. El sector de salud privado también tendrá disponible estas vacunas. ¿Hay algún acuerdo con este sector para realizar una compra en conjunto o ellos podrán realizarlo por separado? Además, ¿ellos podrán optar por alguna otra vacuna de otra entidad? Recordemos que nosotros estamos aplicando aquí mecanismos que están contemplados en la normativa nacional para todo lo que es la logística, adquisición y vacunación. Y vamos a procurar justamente que se cubran toda la población de riesgo que eventualmente puede acudir también al sector privado. Por el momento no está contemplado que se adquiera en el sector privado, pero es incluso por un asunto de la misma normativa de disponibilidad de vacuna. Y puede ser en algún momento que en el 2021, en el avance, pues que esté también disponible en el sector privado. Pero en primera instancia va a ser manejada de forma exclusiva a través de la logística y la aplicación de la Caja Costarecense de Seguro Social. Muchas gracias al doctor Salas. Muchas gracias a los colegas que participaron de esta conferencia. Les recordamos que para consultar las medidas de restricción, operación, países permitidos, lista de requisitos turísticos y alertas en los distintos cantones, puede visitar el sitio presidencia.go.cr barra inclinada alertas. Repetimos, presidencia.go.cr barra inclinada alertas. De esta forma damos por concluida esta conferencia de prensa. Le agradecemos la presencia al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, el viceministro de Salud, el doctor Pedro González, la coordinadora del Programa Ampliado de Inmunizaciones de la Caja Costarecense de Seguro Social, la doctora Leandra Abarca y el asesor legal de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Eduardo Mora. Muchas gracias a ustedes por su sintonía. Los esperamos mañana con una nueva actualización. Muy buenas tardes. Gracias.